que onda como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como ya saben podemos desbloquear contenido exclusivo de call of duty si somos miembros prime así que si el contenido que dan cada mes vale la pena siempre trato de traerlo al canal y pues bueno hace poco ha salido un paquete de batalla de la serie mundial de warzone y la verdad considero que vale la pena traerlo al canal y analizar el contenido que recibiremos al adquirirlo recuerda que si quieres tener este paquete debes asegurarte de tener una suscripción prime si ya la tienes debes tener vinculada la cuenta de twitch y activición en tu cuenta de amazon prime después solo tienes que meterte a esta página y reclamar la recompensa ya he hecho un tutorial de cómo puedes hacer esto de una manera sencilla así que te dejo el vídeo en la etiqueta de arriba no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido relacionado con warzone muchos no saben cómo encontrar su lote después de reclamarlo déjenme decirles que se tienen que ir a armas y después a depósito de lotes como pueden ver ahí estará el paquete pero me ha pasado que algunas veces no me sale el paquete aquí por lo que tendríamos que buscarlo manualmente una vez dicho esto pasemos con todo el contenido que nos darán como primer lugar nos darán un aspecto para el operador daniel llamado fuera de la oficina de calidad legendaria y para serles sincero es una de las mejores skins que han dado como regalo en twitch prime personalmente me gustó bastante podemos ver que tiene una camisa tropical con un sombrero unos shorts y unos lentes que le dan un estilo genial como si estuviéramos en la playa después nos darán dos proyectos de armas el primero llamado los trópicos que es un aspecto para la carabina cooper que tiene un flamenco en medio del arma prácticamente todo el paquete tiene un estilo tropical el segundo proyecto de arma es para la bruin llamado segadora playera este tiene palmeras en el centro del arma con colores bastante llamativos y la verdad se ve bastante genial después tenemos varias tarjetas de visita de calidad épica la primera es esta que se llama salas sudorosas después tenemos esta otra que se llama dinero del armamento la siguiente es esta y se llama sólo me dieron esto y la última tarjeta de visita que nos darán es esta que se llama conquistando las laderas después nos darán un emblema llamado fuera de la oficina de calidad épica y también nos van a dar una lista de guerra para escuchar en los coches que estarán escuchando de fondo y por último nos van a dar un emblema como este así que aquí tienen todas las recompensas que nos darán al adquirir este paquete como te dije al principio es uno de los mejores que han dado en twitch prime hasta la fecha en mi opinión estarán viendo los proyectos de las dos armas en el gameplay de fondo se ven bastante geniales así que esto sería todo por el vídeo espero que de verdad te haya sido útil si fue así no olvides dejar tu like para más contenido sin más que decir yo me despido nos vemos después adiós y 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 ¡Suscríbete!